Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos aquí en un video en el cual Les voy a enseñar, ya sea para la gente que no sabe guardear O para la gente que recién está empezando en la línea de medio Les vamos a estar enseñando aquí a toda esa gente A como guardear en la línea de medio, ¿no? Y es algo que deben saber muy bien El como guardear, porque la línea de medio En si es una línea muy fácil de gankear O sea, muy fácil de gankear Y que, o sea, los milenes son más propuestos a morir Por lo que les voy a decir ahora, ¿no? Así que, sin nada más que decir, gente Vamos a empezar con el video del día de hoy, ¿no? Bueno gente, empezamos este video Y esta pregunta se la tienen que hacer ustedes Independientemente de la línea que vayan, ¿no? Ya sea medio, jungla, ADC, support, top, etc Se la tienen que hacer ustedes Si es el preguntarse por dónde O, sí, por dónde básicamente pueden gankear su enemigo a su línea, ¿no? O sea, por dónde puede venir el jungla o el medio A gankearlos a ustedes, ¿no? La línea de medio es algo especial Porque, básicamente, hay seis lugares Por donde te pueden gankear sin contar las paredes, ¿no? En este caso vamos a agarrar el lápiz Y vamos a hacer de cuenta que, bueno Que estamos jugando a la línea de medio, ¿no? En este caso nos pueden gankear por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Y por acá Básicamente son seis lugares Sin contar campeones que, bueno Que pueden saltar paredes Como son, qué sé yo Sejuani, Lissin, Shaco Qué sé yo Otros campeones que en sí pueden gankear Por las paredes Y, este También sin contar jugador Qué sé yo Este, junglas que pueden venir por línea, ¿no? En este caso, por ejemplo Qué sé yo Un 1 Puede venir a agarrar la bolita Venir por acá Y hacerte mierda, ¿no? O puede venir una Evelyn invisible Yanko invisible En este caso No hay forma de saber Porque, obviamente No te vas a poner a guardiar En la torre Para saber que Te da visión en esta parte Y saber antes Por dónde viene el jungla Porque eso es casi imposible Es imposible de saber Cuándo va a venir el jungla Por línea, ¿no? Este, así que Que vamos a obviar eso Y vamos a Vamos a guardiar Donde nosotros podemos saber Por dónde puede venir el jungla, ¿no? Pues bueno Como dije antes Son seis lugares Por donde los pueden Gankear a ustedes Sin contar las paredes, obviamente Y para eso Vamos a poner Wards De acuerdo a Bueno, de acuerdo Para prevenir esos ganks Por paredes Y todo eso, ¿no? Etcétera Así que nada, gente Vamos a comenzar con esto Que es Básicamente tenemos Tres tipos de wards En la mid lane, ¿no? Tenemos wards agresivos Que son de esta línea Para adelante, digamos Son de esta línea Para adelante Son Después tenemos Los wards neutros Que son de la línea del medio Que como guardia En toda esta zona, digamos Y después son Los wards defensivos Que Voy a borrar esto ¿Dónde mierda? Se borra acá Acá se borra Que Después tenemos Wards defensivos Que son de esta línea Para atrás Esto Generalmente Estos wards Se hacen O se ponen De acuerdo A la agresividad Que vos querés darle A la línea, ¿no? Por ejemplo Si vos Si vos vas a jugar De esta parte Para adelante O sea De la línea del medio Para adelante Lo mejor sería Que pongas Wards Agresivos O neutros, ¿no? En este caso Para que Para, bueno Para tener información De cuándo te puede venir El jungla A gankearte, ¿no? En el caso De que vos Quieras jugar Neutro O pasivo Digamos O sea De la línea Del medio En el medio O para atrás En este caso Te convendría Poner Wards neutros O wards Defensivos, ¿no? En este caso Te va a dar Información De O sea De que el jungla Puede estar En la línea Del medio O que puede invadir A tu jungla, ¿no? Obviamente Puede invadir Entrar por acá E invadir tu jungla Y prevenir Lo que serían Los daiveos O, bueno Las silas de escaramuzas Por las paredes, ¿no? O sea Gankearte por paredes, etc Porque vos ya vas a saber Que el jungla Está ingresando en línea O sea Por tu jungla O te puede Por ejemplo Si entras por aquí Te puede realizar Un salto por acá O te puede Daivear por aquí, ¿no? Y del otro lado Igual Te puede daivear por acá O saltar una pared por acá Y ahí Con los wards defensivos Vas a prevenir eso Digamos Vas a tener esa información De que vas a decir Bueno Me va a gankear jungla Retrocedo Me quedo en esta parte Para atrás Etcétera, ¿no? Bueno A partir de esto Ya tenemos wards defensivos Ya sabemos que son Los wards defensivos Agresivos, etc Si vos guardias agresivamente Vas a tener Información Desde antes ya Desde Donde está Donde está el jungla En su jungla, ¿no? Donde está el jungla enemigo En su jungla, obviamente Y ya vas a tener Una información De decir Bueno, mira El jungla enemigo Está por ahí Está por acá Caminando por acá Se metió Se metió al río Etcétera Y bueno Eso, digamos Así que ahora Le voy a decir A mi gusto Cuáles son Los mejores guardeos Para hacer, ¿no? En la línea de medio Tenemos solamente Dos O sea Se pueden usar Dos sentinelas De control Este O sea De por sí Ya el trinque Te otorga Dos sentinelas De control O sea Dos sentinelas Invisibles Que puedes colocar En cualquier lado Del mapa, ¿no? Y cuando vas a la tienda Y compras Un sentinela De control Solamente puedes usar Uno Nada más Por lo tanto Digamos que tenemos Tres guards Para usar, ¿no? Así que Así que bueno Yo Gente Les voy a explicar Cuáles para mí Son los sentinelas Mejores Para poner, ¿no? Como todos saben Los sentinelas Invisibles Tienen una duración De 90 segundos Dos o un minuto y medio Para usarse, ¿no? Así que Y estos A diferencia De sentinelas De control Son invisibles Por lo tanto Nosotros los vamos a poner Colocar en cualquier lado Y solamente Nos lo van a poder quitar Con el lente revelador Que se compra también En la tienda, ¿no? Así que A mi gusto Los mejores Sentinelas Invisibles Para poner Son Por ejemplo Si nosotros empezamos Del lado azul Sería mejor Ponerlos aquí ¿Por qué aquí? Porque básicamente Vamos a suponer Que el jungla El jungla enemigo Empieza en blue ¿No? Se hace la ruta Se hace el grom Se va por acá Y se hace el red ¿Qué tiende a hacer El jungla enemigo A nivel 3, ¿no? Si él quiere gankear medio La única manera Que tiene para gankear Va a ser por aquí Digamos Va a venir por acá Blablabla Pum Gankearte No creo que el jungla Haga esto De venir por acá Blablabla Y venir así En ese caso Nuestro top laner Tendría que hacer su trabajo Obviamente Y guardar aquí Para ya saber Que jungla baja Y blablabla Y tenemos información ¿No? Así que a mi gusto Este sería el mejor ward Para poner en O sea Ya en minuto Dos y medio Tres Ya sería muy bueno Poner un ward ahí ¿No? Este Para prevenir Ese tipo De gankeos ¿No? Así que es muy bueno Porque te da información De toda esta parte Te da información De esta parte también Y bueno Vos Ya vas a saber Que jungla va a estar Va a venir por acá Y ya vas a saber Que está en el río ¿No? Así que O Puedes Ya vas a tener información De que el jungla enemigo Puede invadir Tu jungla Y vos vas a estar atento A eso Para ir a ayudar A tu jungla ¿No? Ese sería un ward Para mí Muy bueno Para poner un ward invisible Otro ward invisible Que es lo que muchos dicen Que a mi gusto No es muy conveniente De poner Es aquí ¿Por qué? Bueno Muchas veces La mayoría dice Que bueno Que cosas Te puede hacer El red acá Y por acá Blablabla Hacerse blue Gromp Y venir por acá Para gankear medio ¿No? Lo cual Si Es muy Muy Usual Digamos El que te pueda gankear por acá Pero para mí No es lo conveniente ¿Por qué? Porque el jungla básicamente Generalmente Lo que hace Es venir por acá Y si Si tiene opciones De gankear bot Va a gankear bot Pero si no Va a venir por acá Y nosotros No vamos a tener Esa información Porque el ward Va a estar acá Dando visión En esta zona Pero no en esta zona ¿No? Por lo tanto Nosotros no lo vamos a esperar Lo cual A mi gusto La mejor forma De poner un ward aquí Un ward invisible Es aquí Aquí es muy bueno De poner Muy bueno de poner Porque te da visión De todo esto Te da visión De toda esta parte Te da visión De esta parte también O sea Bueno No te da visión Pero si vas a saber Que el jungla viene por acá Porque ya lo vas a cruzar Y vas a saber Que viene por acá O sea Te va a dar visión De que si quiere entrar por acá O si va a invadir También la jungla enemiga ¿No? Perdón La jungla aliada Te va a dar información De que si quiere invadir La jungla aliada Etcétera Este ward para mi Es muy bueno Bueno gente Si nosotros queremos jugar Más defensivo Digamos O sea Lo conveniente es poner Usar Perdón Usar esta Esta zona Que le voy a marcar Como zona de guardeo ¿No? Esta zona Es muy buena Si queremos jugar Defensivos Para guardear No tiene sentido El poner ward acá Si nosotros Vamos a estar Más o menos Por aquí Digamos No tiene sentido Puede tener sentido Pero A mi gusto Sería mejor Poner un ward aquí Aquí O aquí O aquí ¿No? O sea Tiene más sentido Porque vos te vas a dar cuenta De donde está el jungla Y vas a saber Si te va a invadir o no Digamos Vas a tener esa información De que el jungla enemigo Te puede invadir o no Digamos Y eso es muy En el lo alto Es más usual Que te invada un jungla No tanto en el lo bajo Porque el lo bajo Tan cago de miedo Y no invaden Pero Tenerlo alto Si se da mucho El invade Y esos ward Te dan una posición Certera De donde puede estar El jungla enemigo ¿No? Y la información En League of Legends Es muy importante La información De visión Es muy importante Y por lo tanto Esos ward defensivos En este caso Si vos jugas Un poco más atrás Es muy Muy bueno Porque te va Básicamente Te va a dar Información del jungla Si está invadiendo O si está Por esta Por esta zona De aquí ¿No? Por esta zona De aquí O por esta zona También Digamos Así que es muy bueno Ese tipo de ward Ya he explicado Cómo poner los ward Invisibles Te vamos a pasar A los sentinela De control ¿No? Bueno gente Como expliqué antes Los sentinela De control Disculpe que me hace Una anda de calor Pero los sentinela De control A diferencia De los sentinelas Invisibles Es que obviamente Bueno Los sentinela De control No son invisibles Y bueno Son detectables Digamos Que quiere decir Que nosotros Con el ward De control Queremos que dure La máxima cantidad De tiempo posible ¿No? Y como no es invisible Cualquiera lo puede ver Y cualquiera lo puede quitar Y bueno Nosotros vamos a usar Esos sentinela de control Para posicionarlo En posiciones estratégicas Para que dure La mayor cantidad De tiempo posible ¿No? Generalmente Los ward de control Se usan Generalmente De esta zona O sea Se usan En este Bush De aquí Pero Posicionado Muy cerca De tu lado Por ejemplo Si vos empezas De lado Si vos empezas De lado azul Vas a posicionar El sentinela de control Justo aquí Justo al bordecito Donde termina Donde empieza la pared Lo vas a poner Justo ahí ¿Por qué se hace eso? Básicamente Te da visión De todo esto Digamos Te da visión De toda esta parte Y además Estás Si el enemigo Lo quiere quitar Estás forzando A que se meta A tu lado Para quitarlo ¿Y qué puede pasar aquí? Que puede venir tu jungla Y podés ir vos Y le vas a hacer Un 2 contra 1 Y lo vas a matar Etcétera Y bueno Pasa eso Estás forzando A que el enemigo Se meta Adentro de tu lado Para quitar un ward Y eso puede Pasarle factura Al enemigo Nosotros ¿Qué también queremos hacer? Como ya expliqué Con el sentinela de control Queremos que dure La máxima cantidad De tiempo posible Por lo cual Ponerlo en estos bush Acá del medio Como que no es conveniente ¿No? Porque prácticamente La línea del río Es muy La línea del río Es muy Muy activa En el sentido De los jungla Digamos Casi siempre Los jungla Están activos Digamos ahí Así que Así que Posiblemente Te lo quiten Al toque Digamos El sentinela de control Así que Lo más conveniente Serían Ponerlos en lugares Donde sí den información Y en donde No sea tan usual El poner sentinela de control ¿No? ¿A qué me refiero? Por ejemplo Poner aquí Un sentinela de control Es muy viable Porque te da información Del río Te da información Del río Básicamente Por donde puede estar El jungla Ponerlo Aquí también Por ejemplo Es muy viable O ponerlo aquí Básicamente Ponerlo aquí Es muy viable Porque te da información De todo esto Y el jungla Básicamente No se va a esperar Que haya un War acá Digamos O sea Es menos usual Poner un War acá Que poner un War acá Es menos usual Digamos Y te va a dar Mejor información O sea Te da información De la jungla enemiga Digamos No solamente del río Por lo tanto Es mejor poner un War aquí Un sentinela de control Aquí Que aquí Obviamente Que en el medio del río Porque ahí es más propenso Que te lo quiten Digamos Si no también Como dije antes Es muy bueno Poner un War de control Acá O un War de control Aquí Para que Obviamente Para que el enemigo Se tenga que acercar A quitarte el War Y vos Puedes castigarlo Desde aquí O puedes directamente Hacer un Engage Y matarlo con tu jungla Generalmente También poniendo Un sentinela de control Aquí También es muy bueno Como dije antes Porque Es menos usual Es menos usual Poner un sentinela de control Acá Que poner un sentinela de control Acá Por ejemplo Es más predecible Que la gente ponga Un sentinela de control En este bush De aquí En este bush De acá Que en este bush De acá Por lo tanto Nosotros queremos maximizar El uso del sentinela de control Pero como dije antes Los War de control Más seguros Que son Para poner en línea Son los que están aquí O los que están aquí Y generalmente Los War de visión O sea Los War de invisibles Se ponen más allá Por el tema De que no son No son fáciles De quitar Generalmente Tienes que tener El ítem revelador Para quitar Estos War de invisibles Así que Generalmente Los sentinela de control Se ponen cerca De la línea Y los sentinela De invisible Van más allá De la línea Porque obviamente Bueno No te dura No te dura La duración Que tiene el sentinela de control El sentinela de control Tiene una duración infinita Mientras que El sentinela invisible Tiene una duración De 90 segundos Pero son más difíciles De quitar Que el sentinela de control Así que nada gente Espero de verdad Que le haya servido Esta guía De cómo guardear En la línea de medio Y que lo hayan entendido Sobre todo Y que lo pongan en práctica Porque a medida Que vayan Adquiriendo experiencia Con esto Van a saber Cómo guardear Cuando Dónde Etcétera A medida que vayan adquiriendo Experiencia Y todo eso Así que nada gente Espero de verdad Que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse De toda esa poronga Hago directo Todos los días En este canal En mi canal de YouTube Para los que ya saben Si quieren verme Y suscríbanse Activen la campanita Etcétera Nos veremos en otra Yo soy Electronice Y cuídense mucho Perros